¿Yerrit? Segundo Menejito está Elvica Gavice Ajá ¿Yerrit? Para empezar te vengo a cantar El nuevo Menejito que te paga nada más A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este es el nuevo ritmo que si está caliente El Menejito, el Menejito El Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito Y ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Me dicen que soy gordo pero no me ofendo No soy pequeño pero si muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Flacas, gorditas y de bien canela Que le guste el meneo y no tengan pena El Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito Y ahí, 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 ahí Sácate es un chico, te pusiste a bailar Báilate es un ritmo que te gustó Se llamaba el Menejito pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el Menejito El Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no era el autor del primero y el segundo Mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, los querrán bailar Grandes y chicos bailan sin parar Porque el nuevo Menejito, mami, es pa' gozar el Menejito, el Menejito El Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito Y ahí, 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 ahí Todos los bailan en la discoteca Se mueven ahora de izquierda a derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gusta la changa que le quita la pereza El Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito Y ahí, 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 ahí En Nueva York lo vacilan sin parar en Panamá Las tierras de esos pa' gozar En Venezuela le gusta porque quiere bailar Aquí está Gaby que te viene a cantar El Menejito, el Menejito El Menejito, el Menejito, el Menejito, el Menejito Y ahí, 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 ahí A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el Menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el Menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el Menejito En Brasil, en Curacao, en Puerto Rico Y le canto al Venezuela No importa quién cante este disco Esto se pone en algo cuando lo canto Yo mismo a mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el Menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñahito Con tus manos arriba y moviendo su cintura De un lado para otro que es tremenda sabrosura Si no tienes pareja, búscala con locura Que llegó Gaby de nuevo a cantarte Mira mamacita con tremenda sabrosura El meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito Y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres bailar Mueve tu pie con ritmo sin pararte Izquierda a derecha si tú quieres gozar Derecha a izquierda si tú quieres bailar El nuevo meñahito pone a todos a saltar Porque aquí llegó Gaby que te viene a pregonar El meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito Y ahí, 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 ahí Pero brinca y salta para ver si tú estás gozando Yeah man, pero brinca y salta porque este meñahito Si es original, hit it